¡Suscríbete! Bueno pues chicos, ha llegado el momento de bailar algo de salsa romántica Para que se dediques a su chica guapa Y hoy, pues se lo cantes al oído Y bueno, pues eduquen el oído Hoy en este famosísimo lugar Se llama la salsa romántica Porque hoy vivo sin ti ¡Escúchalo! Algo que inicia con mucho trombón ¡Salsa romántica! Para mi gato salsero Que hoy nos acompaña esta noche ¡Romancero de coraza! ¡Viva! ¡Andale gato! ¡Saludo para enviando la salsa continuo! ¡Hasta Tlalba! Mi vida sonríe ¡Escucha la letra! Mañana es tibia Llegó Orlando ¡Sonido mariner! ¡Vivo está! ¡El salsero de coraza! ¡Y hacia arriba! ¡Otro desperta! ¡Es de Tokio! ¡Se vení! ¡Se viene de Tokio! ¡Escucha la letra! ¡Que todo esto es una paz! ¡Educate a tu hijo! ¡Y a fuerza de hoy! ¡Hoy con la salsa romántica! ¡Soy fe! ¡Romántiquísima! ¡Sigo aquí! ¡Oye! ¡Música! 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 ¡Porque aunque me estoy sonriendo! ¡Escucha los coros! ¡Sonido mariner! ¡Vení seguir! ¡Saca el gato salsero! ¡Ay no más! ¡Nado está! ¡Aunque me ganas primaveras! ¡Esta es la salsa del amor! ¡Para mi gente enamorada! ¡Felgo muy dentro del corazón! ¡Oye en San Nicolás Coctepe! Ahora con la salsa Consigo en la lucha Para Samuel Rosas y Luis Meli Con mucho amor y verdad ¡Ándale, salseros! Pero me pregunto Así le cantan al afro La libertad en realidad ¿O será que esto? Llegó el rayadito De la banda Gengery Hoy que nos acompaña esta noche ¡Salseros de Coraza! Ahora Música ¿Qué no está? ¿Qué será? ¡Sabroso! ¿Por qué no están sonriendo Fingiéndome Escucha la letra Porque yo estoy sonriendo Porque yo estoy soñando Desde Virgen Santo de Guadalupe Recúbrennos con tu manto Somos los primos forever Hoy te queremos tanto Aunque me hagan prima Primos forever El sentir o ser ¿Qué será? ¡Salseros de Coraza! ¡Salseros de Coraza! De un recuerdo Muy dentro del corazón ¡Sabroso! ¡Baila, baila, baila! Próximamente la batechica en la sabrosita ¡590! ¡Ahora! Llegaron los burros locos ¡Apro panchero de Coraza! ¡Ahora con la batechica estereo! ¡El famoso suave y el chile! ¡Que quieren el sello y la firma! ¡Predivir mi realidad! ¡Ahora con la batechica estereo! ¡Ahora con la batechica estereo! ¡Mira si me niego a estar ¡Oye enamorados! ¡Hasta el molayo del río! ¡Pensar! ¡Que no está! ¡Escucha la letra! ¡¿Qué será? ¡Por qué! ¡Para Nico la voz! ¡Priendo fin! ¡¿Cómo le gusta esa salsa? ¡La salsa romántica! ¡Y seguiré bien! ¡Ahora! ¡Yo te añoro a tu lado! ¡Pues qué, 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 qué! Aunque vengan primaveras sin ti no son ¡Por qué sin ti no son! ¡Ahora! Un recuerdo muy dentro de mi corazón ¡Música, música, música! ¡Tiene ese sabor! ¡De la salsa! ¡Ejo! ¡Porque aunque yo estoy sonriendo! ¡Esto es sin ti papi! ¡Es el cielo bajo nuestro señor! ¡Hoy para dar su bendición! ¡Hoy sonido a la batechica! ¡¿Dónde está? ¡Llegó la organización, la clave! ¡Pensando! ¡Hoy has pedido una canción! ¡El tema de la comida de luna! ¡Si te empiezo! ¡Pensando! ¡La banda también te pede! ¡Que nos acompaña esa noche! ¡Y tú no estás! ¡Música! ¡Venga primaveras sin ti no serán de amor! ¡Me hace falta tu calor! ¡Por qué me hace falta! ¡Hoy tu calor! ¡Hoy de ser papi! ¡Hoy llevo tu recuerdo! ¡Hoy dentro del corazón! ¡Porque aunque yo estoy sonriendo! ¡Para Adrián Díaz! ¡Hasta el barrio Provo de Tepito! ¡Ahora! ¡I te mostro! ¡Chica de Cero! ¡Chulo tromboncito! Escucha los trombones de la salsa romántica Para mi gente enamorada Chica de Cielo Sabroso Ritmo de salsa Abro Hoy enamorado Estoy sonriendo Vigiendo felicidad En ti seguiré pensando Nos vemos en el Salón Carines Víctor Pérez Amistad Caracas Sonidos sonorámicos En tu dinámico Changa y una levante chica Todo confirmado 26 de octubre Porque aunque no estoy sonriendo Se va la salsa Vigiendo felicidad En ti seguiré pensando Y añoro a tu lado estar Aunque venga un primavera Sin ti no serán de amor Solo llevo un recuerdo Muy dentro del corazón Se va la salsa Se va con trombón La salsa romántica